No tendría por qué haber regresado Por razones obvias Que a lo mejor ni siquiera consumiera mate o cosas así Pero es verdad, imagínate, tantos años Pudieron pensar que se podía haber querido jugar con España Después de tanto, tanto tiempo ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y esto es un nuevo video para el canal Así que... ¡Venga! Bueno chicos, hoy estoy reaccionando a un video Que este es real, real Me lo estuvieron pidiendo, pero a titipuchal de comentarios Un montononal Y dije, wey, si lo están pidiendo es porque es un perro videazo Estoy seguro, cuando se ponen así intensos Es un perro videazo Lleva por el nombre la valija de Messi Vamos a ver de qué trata Quiero pensar que es como un poco de la historia de su vida No sé, la verdad Lo cual, si me interesa, si es eso Porque pues no la conozco completamente La verdad que yo conocía a Messi del Barcelona Mas no sé lo que pasó antes de ser el Messi de Barcelona Así que nada chicos, vamos a comenzar con este video Recuerden chicos que Suscribanse al canal, regálenme un like, déjenme un comentario Me ayudan bastante Porque quiero este año viajar a Argentina Y cada suscripción es como un pesito O cada vista es un pesito Para lograr llegar a combinar eso Espero me apoyen No les cuesta nada suscribirse Me van a hacer un favor grandioso Me gustaría llegar a Argentina con 100 mil suscriptores Aún estamos lejos de la meta Estamos a 50 mil por ahí De lograrlo Pero pues, ¿cuántos argentinos no hay? Y sé que tú puedes hacer ese favor Checa si estás suscrito Si no estás suscrito Aldo Y si ya estás suscrito Gracias por el apoyo Y así que vamos a comenzar Con este videíto La valija de Messi Bueno chicos Aquí el videíto La valija de Messi Venga, venga Yo me acuerdo que los sábados del año 2003 A la mañana En el canal TV3 de Cataluña En el canal estatal Se transmitían directo Los partidos de las inferiores del Barça Los sábados a las 11 y media Y los domingos a las 9 y 30 Y en los chats de argentinos emigrados Se repetían dos preguntas ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número uno Porque estábamos desesperado ¿Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes En la temporada 2003-2004 Messi jugó 37 partidos En el juvenil A, juvenil B, Barça C y Barça D Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana Esos sábados superaba al rating del prime time de la noche Mucha gente empezaba a hablar de este nene ¿A qué nene? En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou Se hace hablaba, había un rumor El único que no hablaba era él En las entrevistas post partido a ese nenito Todas las preguntas Este adolescente las respondía con un sí, con un no A veces decía gracia Y después bajaba la vista No hablaba mucho Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán Pero había algo bueno Cuando por fin ilvanaba una frase más o menos larga Se comía todas las heces Y decía full en lugar de falta Y decía gambeta en lugar de regate Nosotros descubrimos con mucho alivio Que ese nene era de los nuestros Era... Ah, es que es buen punto A ver, lo estoy escuchando Lo voy a parar poquito Digo, como les he dicho Si quieren escucharlo completamente Lo pueden ir a ver al canal del chico Y no me escuchan hablando Pero es verdad Imagínate, tantos años Pudieron pensar que se podía haber querido jugar con España Después de tanto, tanto tiempo De los que teníamos la valija sin guardar Decíamos todo el tiempo Decíamos todo el tiempo lluvia, calle Para no olvidarnos de que hay que hablar con la ye Y entonces empezó el tiempo La sociedad que te acoge Pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final Seguir manteniendo el yeísmo y nuestra forma de hablar Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla El chico que no hablaba El chico que no hablaba Nos mantenía viva la forma de hablar Así que de repente Ya no solamente disfrutábamos del mejor jugador que habíamos visto en la vida Porque ir al Camp Nou en esas épocas era increíble Sino que también vigilábamos Que no se le escapara nunca un modismo español en ninguna entrevista Celebrábamos cuando seguía hablando igual Y además de sus goles Celebrábamos que en el vestuario siempre tuviera el termo y el mate Que jamás cambiara eso De repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona A ver, eso es verdad, güey O sea, yo la neta que ¿A qué edad se fue el chico a España? Muy pequeño, la verdad Era lógico por razones obvias Que a lo mejor ni siquiera consumiera mate o cosas así Porque traía una historia muy larga Ya de viviendo ahí Que podía acostumbrarse a vivir como viven en España Muy bonito y muy de respetarse Porque el vato siguió su legado, su persona Este, siguió aceptando que era argentino Eso está muy muy bonito Porque un ejemplo A mí me dicen Que yo por amar a Argentina Ya México Ya no quiero ser mexicano No, yo nunca voy a cambiar eso Yo soy mexicano Y voy a amar mi bandera Mi país y mi digno Y todo lo que representa México Pero no me estoy prohibiendo Querer otro otro país Como seguramente Messi Le encanta España Y no quiere decir que porque le encanta No se siente argentino Disfruta las cosas que se hacen en España Y lo que debe Y posiblemente se retire viva en España Que se yo Pero no por eso dejamos de ser Yo mexicano, él argentino Y ahí lo demostraba Así que eso está muy muy bonito Pero igual que nosotros Nunca dejaba de ser Un argentino en otra parte Su bandera argentina En los festejos de cada copa europea Nos maravillaba Su desplante cuando fue a jugar A Beijing 2008 A ganar el oro por Argentina Sin permiso del club Ah, qué maravilla Sus navidades Siempre en Rosario A pesar de que tenía que jugar En enero en el Camp Nou Un torneo que se juega siempre El 4 o 5 de enero Él nunca dejó de ir a Rosario A pasar la Navidad Todo lo que hacía Era un guiño para nosotros Los que en el año 2000 Habíamos llegado con él a Barcelona Es dificilísimo explicar Cuánto nos alegró la vida A los que vivíamos lejos Cómo nos sacó del hastío De una sociedad monótona De qué manera nos ayudó A no perder la brújula Un nene chiquito Que no hablaba Messi nos hizo felices De una forma tan serena Y tan natural Y tan nuestra Que cuando empezaron a llegar Los insultos Desde Argentina No lo podíamos entender Pecho frío le decían Le decían Solamente te importa la plata Le decían Quedate allá en Europa Si payos Le decían No sentís la camiseta Le decían Sos gallego No sos argentino Le decían Si alguna vez renunciaste Pensalo otra vez Messi Le decían Le decían mercenario Yo viví 15 años lejos de Argentina Y no se me ocurre Le juro No se me ocurre Pesadilla más espantosa Que escuchar voces Que escuchar voces de desprecio Que llegan del lugar Que más amás En el mundo No hay dolor Más insoportable Que oír En la voz de tu hijo La frase que escuchó Messi De su hijo Tiago Cuando tenía 6 años Papá Por qué te matan En Argentina Se me corta la respiración No puedo Yo tengo dos hijas Una es catalana Y si Cualquiera de mis hijas Me dijeran algo así Yo terminaría Invadido por el rencor No podría seguir viviendo Por eso La renuncia de Messi En 2016 A la selección argentina Fue casi un alivio Para nosotros Los inmigrantes No podíamos verlo Sufrir así Porque sabíamos Cuánto amaba su país Sabíamos desde los 15 años El esfuerzo que hacía Para seguir siendo argentino Para no romper El cordón umbilical Cuando renunció En 2016 Fue como si de repente Messi hubiera decidido Sacar un rato Las manos del fuego Pero no las de él Las nuestras A nosotros Nos quemaban Esas críticas Indolentes Esos hijos de puta Que decían esas cosas Y ahí En ese momento De la historia Ocurre Me parece a mí El hecho más insólito Y más hermoso Del fútbol moderno La tarde de 2016 En la que Messi Se cansó de los insultos Y decidió renunciar Un nene de 15 años Le escribió una carta Por Facebook Que terminaba diciendo Pensá en quedarte Pero quédate Para divertirte Lionel A ver chicos Le pongo un poco De pausa Porque me motivó Mucho esto La verdad es que Yo me pongo más Que Messi En sus zapatos Es una persona Que me gusta ser muy No sé cómo se dice La palabra Pero me gusta Ponerme en el lugar Del otro Y pensar todo lo que Sufrió Messi Güey La neta Que muchas personas Muchas personas Si te lo puedo asegurar Muchas personas Ya no hubieran continuado Muchas personas Habían dejado O sea Ya lo tenía todo Vivían Buen equipo Dinero tenía No tendría por qué Haber regresado Creo que Fue la mejor decisión Volver a regresar Para pisar las canchas Y si fue por el mensaje Del chico que le puso Pensá en quedarte O sea Increíble La neta Chicos La neta deben de apreciar Muchos jugadores que tienen Porque como le he dicho Muchas veces En muchos países Quisiéramos tener Mínimo uno Cada 10 mil años Usted ha tenido hasta dos Maradona y Messi Y posiblemente Nazca uno más Pronto Y que le hayan tratado así A mí me A mí me Siento feo Porque yo Yo aunque hubiera sido No hubiera nacido en Argentina Jamás hubiera sido Como una persona Curiada con Messi Porque yo sé que Messi Realmente quería ganar Quería cumplir ese sueño ¿Qué es lo que esta gente Te quiere quitar? Siete años después El autor de esa carta Enzo Fernández Revolvó El jugador revelación Del mundial Que ganó Lionel Messi Que joya Volvió Después de esa renuncia Casi inmediatamente A la selección Y lo dijo el mismo Volvió Para que los chicos Que le mandaban cartas Y que le dejaban mensajes No creyeran Que rendirse Era una opción En la vida Volvió por eso Y al volver Ganó todo lo que le faltaba Y todo lo que le importaba Ganar Y cerró las bocas De sus detractores Eso me encanta No todas Porque algunos Incluso Durante el mundial Lo encontraron Por primera vez vulgar Frente a un micrófono Fue cuando dijo Que mira Bobo Anda Para nosotros Los inmigrantes Los que vigilamos Su acento Durante 15 años Esa fue una frase Perfecta Porque se comió Todas las heces Y porque su yeísmo Sigue intacto Nos alegra confirmar Que sigue siendo el mismo Que nos ayudó A ser felices Cuando estábamos Lejos de casa Ahora algunos inmigrantes Ya volvimos Otros se quedaron En España Pero todos Disfrutamos Ver a Messi Volver A su casa Con la copa del mundo En su valija Sin guardar Porque nunca Guardó su valija Esta historia épica No hubiera ocurrido nunca Si el Lionel De 15 años Hubiera escondido Su valija En el ropero Si de chico Hubiera sucumbido A decir Vale tío Hostia Pero nunca Equivocó su acento Nunca olvidó Su lugar en el mundo Por eso La humanidad Entera Deseaba El triunfo De Lionel Messi Con tanta fuerza Porque nunca Nadie había visto En la cima del mundo A un hombre sencillo A un tipo cualquiera Y ayer 20 de diciembre Ayer Como cada año Fíjense esto Messi vuelve De Europa Para pasar la navidad Con su familia En Rosario Como siempre Para saludar A sus vecinos Como siempre Sus costumbres No cambian Lo único Que cambia Es lo que nos Ser humilde Ser humilde Tampoco no es ser Una persona Dejada O tonta No se como se puede decir Ser humilde Es una persona Que como el Que jamas se se agrandó No se le subió A pesar de todo Lo que Había vivido Dinero Y todo Siguió siendo el Eso para mi Es una persona Joya Una persona joya Se trato yo De ser así Yo no tengo Lo que tiene Messi Ni en pedo Pero La humildad Nunca se me va a ir Eso tengo 100% seguro Siempre mi familia Ha sido una persona Muy humilde Que siempre te van a Extender la mano Así que nada chicos Si les gustó Este videito Pues suscríbanse al canal Regálame un like Déjame un comentario Tiene la campanita Sígueme en Instagram Links en la parte de abajo Ayúdenme a llegar A esa cantidad De los 100 mil Y nos veremos pronto Chau chau Chau